Michael Jordan quiso volver de su retiro para jugar en la NBA a los 50 años. Sí, así como escuchaste, quedate que te cuento esta historia realmente insólita. MJ confesó en una entrevista con ESPN de 2013 que ese mismo año pensó en retornar a la liga en la que se convirtió en el GOAT. ¿La razón? Estaba sufriendo algo así como una crisis de edad en la que ya no encontraba nada que saciara su sed competitiva. Se entrenó duramente, bajó hasta los 99 kilos el peso que tenía cuando jugaba y hasta estudió a LeBron James para saber cómo defenderlo. Finalmente todo quedó en la nada, pero él ya había avisado en su inducción al Hall of Fame que algo así era posible. ¿Y ustedes? ¿Cómo creen que le hubiese ido? Porque es un secreto a voces que...